Mañana en tu telenovela favorita El Precio de Amarte miraremos un capítulo bastante interesante un capítulo espectacular el cual no te puedes perder por nada del mundo y es que en dicho capítulo de El Precio de Amarte miraremos el como Amelia enfrentará a su madre Eduarda en donde ésta le dice que si conoce a Jorge después de que éste pues le haya dicho que él en realidad es su verdadero padre y es que Eduarda al escuchar las palabras de su hija Amelia pues primero se paniquea debido a que ésta sabe que no por algo Amelia su hija le está diciendo o le está preguntando esto entonces pues poco a poco las verdades tendrán que salir a la luz y poco a poco también Rodrigo tendrá que confesarle a Amelia la hermandad que tienen así que dicho capítulo será bastante interesante un capítulo el cual no te puedes perder por nada del mundo recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si es que este vídeo fue de tu agrado que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo vídeo hasta la próxima